Muy buenos días, amada iglesia para Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 29 de julio. Vamos a ver la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 10, con el título, Cuando yo soy débil, Cristo es fuerte. En el pasaje de ayer vimos cómo el apóstol Pablo no se jactaba de las bendiciones, de la prosperidad y la sanidad, sino que se gloriaba en las persecuciones, en su debilidad. Él predicó el evangelio de la adversidad y la aflicción, no el evangelio de la prosperidad y bendición. El apóstol Pablo sigue con esa misma idea en el pasaje de hoy, pero se enfoca en otro aspecto. Los superapóstoles se jactaban de haber tenido experiencias sobrenaturales, visiones, revelaciones, escuchado la voz de Dios de forma audible. Y ellos decían que eso comprobaba su autoridad apostólica. El apóstol Pablo aquí entonces dice, no, ustedes están equivocados. Eso no comprueba absolutamente nada. Y ustedes están mal en jactarse por haber tenido todas esas experiencias, porque en fin, lo que Dios quiere no es que nos jactemos en nosotros mismos, que nos engrandezcamos a nosotros mismos, sino que mostremos nuestra debilidad, nuestra incapacidad, para que ahí se compruebe de que no es uno, sino que es Dios el que hace las cosas. Y así Dios recibe la gloria. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo uno. Este pasaje es conocido muy famosamente como el aguijón en la carne. El apóstol Pablo le pidió a Dios, le pidió a Cristo que le quitara este aguijón. Y Dios no lo hizo. Cristo le dijo, bástate mi gracia. Vamos a ver la palabra de Dios empezando en el versículo uno. Dice la palabra de Dios así. No es bueno gloriarme, pero si ellos lo hacen, yo también lo haré. Y verán que mi jactancia no es como la jactancia de ellos. Pronto lo verán, porque yo no me enfoco en el hecho de haber tenido estas experiencias, sino en compartir muy honestamente mis debilidades, mis carencias, para que se vea que no soy yo, sino que es Dios obrando a través de mí. Vendrían las visiones y las revelaciones del Señor. Luego dice el apóstol Pablo, muy interesantemente dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Entonces, ¿de quién está hablando aquí el apóstol Pablo? Pues veremos muy pronto pues que él está hablando de sí mismo. Lo único es que él no quiere identificarse como esta persona y dice, no importa si yo haya tenido estas experiencias o no. Eso no me hace una persona espiritualmente superior a las personas. No. Y por eso dice, conozco un hombre, un amigo. No habla de sí mismo. Se siente incómodo en decir que él fue el que experimentó estas cosas. Y el hecho de que, dice aquí, fue hace 14 años, pero que el apóstol Pablo en esos 14 años nunca jamás mencionó esa visión, nos muestra que él no está tratando de exaltarse a sí mismo y decir, mire, mire lo que yo he experimentado. Muchas veces hacemos eso, hermanos, ¿no? Que fingimos darle la gloria a Dios, pero en fin, estamos diciendo, ay, pero es porque yo tuve una visión, Dios me lo dio, toda la gloria sea a él. Pero lo que estamos diciendo sutilmente es, pues yo tengo grandes visiones porque yo soy un gran hombre de Dios. No sé por qué Dios me ha dado este don, pero yo lo tengo, entre comillas, porque yo lo merezco, porque yo soy digno, porque soy una persona buena. Entonces el apóstol Pablo dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Todo lo contrario a lo que hacemos nosotros. Nosotros queremos impresionar a las personas, queremos vernos mejor de lo que verdaderamente somos. Así que inventamos cuentos, que hice esto, que hice lo otro, cuando no lo hicimos. El apóstol Pablo aquí dice, no, en verdad tuve esta experiencia. Y aquí, pues en fin, está confesando, ¿no? Porque está hablando, bueno, empezó en la tercera persona. Conozco un hombre que él, esto y lo otro. Ahora está hablando de yo. Yo no me gloriaré. Entonces, es obvio que el apóstol Pablo está hablando de su persona. Pero dice, yo nunca mencioné esto, esta experiencia que yo tuve, porque no hay necesidad de jactarme en mí mismo y de engrandecerme a mí mismo. Y además, estas visiones que Dios me dio, yo callé porque dice aquí, fue una experiencia que Dios me dio a mí personalmente para mi edificación, no para mi autoexaltación delante de las personas, sino porque Dios sabe lo que yo voy a sufrir, lo que yo he sufrido. Esas visiones me mantienen firmes, centrados, anclados en las promesas de Dios y confiado en Él. Dios me los dio para mi bendición, no para publicarlo ante todo el mundo y decir, mire, cuán grande soy yo. Para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No hay necesidad de pintarme como una persona mejor de lo que verdaderamente soy, porque al final lo que importa es lo que Dios piensa de mí y yo ya sé lo que Dios piensa de mi persona. Estoy seguro en Cristo Jesús. No hay necesidad de publicar las cosas buenas que yo hago, de maquillarme y embellecer mi vida espiritual delante de las personas. Puedo ser honesto y transparente. Y luego dice en el versículo 7, y nos da la razón por la que Él recibió no solamente estas visiones y revelaciones, sino también el aguijón en la carne. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Vean aquí, los superapóstoles se glorían de tantas experiencias y visiones que ellos han tenido. ¿Quién sabe si son reales? Sean reales o no. El punto es que ellos no buscan glorificar a Dios. Quieren exaltarse a ellos mismos diciendo, yo tengo el poder para ver, para profetizar, para sacar fuera demonios, para sanar. No. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Dios, sabiendo que lo más natural es exaltarnos a nosotros mismos en vez de glorificar a Dios, le dio una enfermedad. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. ¿Cuál es este aguijón en la carne? No se sabe por qué el apóstol Pablo escribe aquí en formas muy generales, pero muchos creen que fue tal vez una enfermedad que el apóstol Pablo tuvo. Quizá era casi una ceguera que no podía ver muy bien. Dice aquí el apóstol Pablo que para que yo no me enaltezca sobremanera, para que no me gloríe en mí mismo, Dios permitió. Mire, y encontramos esas dos frases juntas. Dios me fue dado. Así que alguien le dio eso y lo más probable es que el apóstol Pablo está hablando de Dios. Dios permitió esto. Dios me lo dio, el Dios bueno, pero ¿qué es lo que él me dio o permitió? Un mensajero de Satanás. Entonces vemos aquí la soberanía de Dios. El apóstol Pablo tiene la misma teología que encontramos en el libro de Job. Dios permitió que Satanás hiciera algo. Sí, Satanás activamente lo hizo. Hizo algo malo en contra de Job, pero Dios lo permitió teniendo sus buenos y perfectos propósitos en mente. Es que vemos aquí que Dios permitió esto. Dice, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Me parece ser algo insoportable que el apóstol Pablo tuvo que experimentar. ¿Cuál fue la respuesta? Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder, dice Jesús, se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú eres fuerte, tú eres fuerte. Cuando tú eres débil y haces las cosas bien, se ve que no eres tú, sino que soy Dios. Cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Pero cuando tú eres fuerte, tú no permites que yo obre en ti y a través de ti. Se ve tu poder, tu capacidad. Y yo no me glorifico cuando tú haces las cosas. Vimos el día martes cuando nosotros trabajamos, el hombre obra. Cuando nosotros oramos, Dios obra. Entonces vemos aquí que Dios quiere ser glorificado a través de nuestra dependencia de Él, de nuestra humildad, de nuestra debilidad. Cuando yo me escondo detrás de la cruz, Cristo se ve más glorioso. Pero cuando yo me pongo delante de Él, yo digo, todos mírenme a mí y todo lo que yo hago para Dios y para Cristo Jesús, cubro a Cristo. Sigue aquí. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando yo soy débil, cuando soy débil, entonces yo soy fuerte y Cristo es fuerte. Vamos a empezar el día de hoy orando de esta manera. Oh, Dios, cambia mi manera de pensar. Oh, Cristo Jesús, ayúdame a vivir como el apóstol Pablo. Todo el mundo se gloría en sus fortalezas. se exalta a sí mismo, a sí misma. Yo quiero esconderme detrás de la cruz de Cristo. Yo quiero menguar para que crezca y aumente Cristo Jesús. Yo quiero hacerme más chico y más pequeño para que Cristo se engrandezca. Ayúdame a ser humilde, a no robarte la gloria a Dios y robarle la gloria a Cristo Jesús. Y a gloriarme, a jactarme en mis debilidades para que se muestre el poder de Cristo a través de mí. Oremos de esta manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada iglesia es para Antioquía.